ahora vas a poder encontrar en mi tienda fundas de almohadones listas para bordar hoy te muestro cómo hacer para que bordes tu funda vamos a necesitar un bastidor en este caso de 16 centímetros o puedes bordar si quieres sin bastidor voy a dar vuelta el almohadón y lo voy a dejar del lado del revés porque yo quiero bordar y que mi puntada con bucle que para el lado de afuera del almohadón lo tengo acá dado vuelta con un marcador indeleble o con lo que tengan ustedes para dibujar como es arpillera esto es lo más fácil voy a dibujar del revés unas formitas que son las que yo quiero bordar así que libremente voy empezando a hacer circulitos formitas abstractas mi idea es que se vea en el almohadón la arpillera y distintas manchitas bordadas así que voy a hacer libremente unas formas y les muestro cómo quedan ya elegí lo que quiero bordar y ahora lo que voy a hacer es poner mi bastidor y les voy a mostrar cómo hago empezar por este corazoncito para bordar voy a tener que poner desde este lado que tengo el cruce porque vamos a guardar que hay dos telas voy a mandar eso para ahí en la parte del bastidor que va abajo es la del aro para que me quede en el medio entonces ahora pongo el de arriba y ajustó se ajuste y ahora voy a tener que bordar donde de aquí y me va a quedar acá adentro donde está mi bastidor me va a quedar el dibujito bordado entonces cuando bordo tengo que tener cuidado de no llegar a esta tela la puedo correr con mi mano ven si la tengo ahí corrida no me voy a pasar y ahí ya puedo arrancar a bordar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que después del frente nos quede con la puntadita con bucle como ven aquí. Gracias por ver el video.